Hola, ¿qué tal? Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás, señor? Jejeje La bluca tiene una atrofia espinal tipo 1, que es una enfermedad muscular que no le permite moverse ni respirar sola y depender el 100% de las máquinas. Ellos demuestran que tienen muchas capacidades, no cortar así es porque tienen que estar acostados mirando el techo, que pueden hacer muchas cosas. Y la visita del tío, feliz porque lo conocemos y sabemos que él siempre, siempre, siempre está pendiente de este tipo de niños. A donde lo llaman va y de corazón porque él lo demuestra, él se acerca a los niños, le da cariño. De hecho, toda la gente que lo conoce de que era guagua sabe que le dicen el colo colo, le dicen ¿cómo está el colo colo? Es una ayuda que se puede hacer para que Luka al final pueda seguir luchando y dando todo para poder seguir dando con su familia y agradecer a sus papás también por el esfuerzo que hacen. La recepción del club fue siempre muy rápida y necesitamos algo que fuese rápido. Le pedimos la semana pasada y le agradezco por estar acá y poder venir a darle un momento feliz a Luka. Es gratificante, yo a Luquita, a su familia lo conozco hace mucho tiempo y nada, premiar sobre todo el esfuerzo que hace Francisco por un esfuerzo desinteresado de poder generar plata, Lucas, para poder comprar este generador que tanto necesitaban. Sí, pues es increíble, nos llena de orgullo de que vaya día a día progresando en su vida, de que vaya teniendo nuevas técnicas de comunicación y feliz, feliz de tener a ellos como amigos porque en realidad ya uno es parte de su casa, de su vida, de que nos abrieron las puertas hoy día para estar acá, así que ojalá que siga aprendiendo muchas más palabras y que bueno que ya sepa escribir Colo Colo. Ahora hay que escucharlo, hay que escuchar, ¿cómo dice ahora? Colo Colo.